¡Buenos días! Hoy vamos a hacer unas maracas y para eso necesitamos un huevo, necesitamos dos cucharas. Una, dos. Necesitamos cinta y necesitamos maíz. We can use corn, rice o beans. ¿Listos? ¡Vamos a comenzar! Tenemos el huevo y lo abrimos. Tomamos el huevo y le ponemos el maíz. Más maíz. Más maíz. Más maíz. Y más maíz. Ahora vamos a tapar el huevo. Las cucharas las vamos a poner aquí a los lados y vamos a poner cinta. Ponemos cinta. Huevo. Cucharas. Y ponemos la cinta alrededor. Listo. Y ahora tenemos unas maracas. Maracas. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!